Y con este cuerpecito, puedes conseguir todo lo que tú quieras. Y encontré trabajo. No es la gran cosa, pero voy a estar agarrando algo de dinero. En el campo, ¿tú crees que eso te va a sacar de pobre Julio? Pero es un trabajo, mija. Lo más hermoso de este deprimente pueblucho es mi linda Fabiola. Le jalamos una vez cada una. Y al que le toca el balazo, mala suerte. Sin rencores, el camino libre para el que quede vivo. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres a cambio de este celular? Pues la verdad ocupo trabajo, señor. Mi madrecito ocupa mucho de mí. Y pues en otro trabajo no gano lo que ganaría con usted. ¿Y esa camioneta? Me la dieron en mi nuevo trabajo, mamá. Fui a dar la vuelta a tu casa para conocer, tú sabes. Mi compa, ¿qué jodidos viven? Yo te voy a alivianar. Vaya pinche. ¿Y de dónde sacaste esta camioneta, tú? Es mía y tuya, mija. Julio, dile lo que escuchaste. Pues lo que le dije, señor. Que se está quedando con parte de su mercancía. ¿Y a poco puede haber cosas mejores que esta, señor? Claro. Siempre puede mejorar todo. ¿Cómo le hiciste para amarrarlo tan pronto? Ay, mamá, ¿qué crees? ¿Que no he aprendido de ti o qué? No te vas a sentir orgullosa de mí, madre, por las cosas que voy a hacer. Te cojiste a la vieja, cabrón. ¿Qué te pasa, güey? Te la cojiste yo no, cabrón. Tal vez su papá sea un político Y eso te bastó Ahora el amor Anda en cuatro llantas En un pantalón o camisa de marca No te vas a sentir toser sagrada Porque yo no te vas a sentir Gracias.